Nuevamente los números hablan por los resultados del trabajo ininterrumpido del serenazgo de la Municipalidad de Ventanilla. Gracias a las 1.656 llamadas a nuestra central Seguridad 360, se logró efectuar 113 capturas de sospechosos y delincuentes que fueron puestos a disposición de las autoridades policiales y operadores de justicia. Seguridad 360, muy buenas noches. Señorita, yo como me cojo, están acá con arma y todo, por favor suban. Hola Fernández, en la asociación Santa Rosa de la Vila. Esta por ejemplo es una llamada que da cuenta de lo que ocurría en la parte alta del cerro de los asentamientos humanos Ex Milenium y Señor de la Justicia, a la altura de la loza deportiva. Allí dos sujetos encapuchados efectuaban disparos al aire, por lo que efectivos policiales realizaron la intervención respectiva obligando a la población a que cumpla con el toque de queda y asimismo capturaron a un sujeto sospechoso quien de inmediato fue conducido a la comisaría de Ventanilla. Igualmente, en esta primera quincena de febrero hubo acción permanente del serenazgo de Ventanilla con 104 atenciones médicas. Señorita, llamada por el sistema de la ambulancia que nos dedica para ir con la ventanilla a su abuela. Mire, en su estado está bien delicado, pero indicamos que venga una ambulancia lo más rápido posible. La llamada procedía de la calle Sixto Villanueva, zona 1 del asentamiento humano Hijos de Ventanilla. Una joven de 18 años que durante una semana presentaba fuertes cólicos abdominales había sufrido un aborto espontáneo de un feto de aproximadamente 4 meses de gestación. Al lugar se hizo presente personal de cura salud de la municipalidad de Ventanilla siendo atendida de inmediato y trasladada al hospital de Ventanilla para su recuperación. ¡Gracias!